¡Ay! Hola, buenas tardes amigos, les saludo a un servidor, Faustino González, de aquí en la ciudad de Las Texas. Ahorita es sábado, nos venimos temprano en el trabajo, para cuando llegue la familia. Vamos a hacer unos ribeyes en el asador, vamos a hacerle en el de carbón, para que sepa el saborcito a carbón. Pero luego de seguida lo vamos a poner en la piedra de sal del Himalaya. Y les va a gustar. Vamos a acompañarlo de sachets, vamos a acompañarlo de espárragos, vamos a acompañarlo de pan con ajo. No llevan sal, no llevan nada, porque lo vamos a poner en la piedra de sal, solamente le vamos a poner pimienta y ajo. Vamos a acompañarlo también de unos espárragos. Y listo. Como les había dicho, vamos a usar el grill de carbón. Vamos a esperar a que se ponga nuestro carbón y luego empezamos. Ok, muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, a prender este. Vamos a poner la piedra de sal del Himalaya. Aquí la vamos a calentar algo así como a 500 grados de temperatura. Mi hija va a hacer los espárragos. Vamos a poner nuestros steaks. El salto es aquí por los lados. El pancito con ajo. Aquí por los lados también. Esto vamos a dejar los tres minutos en cada lado. Están muy sensibles los panecitos garlic, así que los vamos a cambiar. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 un ribeye en el carbón y en la piedra de sal del Himalaya, espárragos deliciosos y garlic bread delicioso bueno amigos este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó ponganle like por favor suscríbanse si no están suscritos suscríbanse por favor es muy importante para nosotros y es gratis para ustedes y piquenle a la campanita para que haga que subimos un video les anuncie que subimos un video de solo un servidor Faustino González de la ciudad de Dallas, Texas de Blanca y Faustino Videos muchísimas gracias esto es el jugo donde está el plato sin tu mamá vamos a probarla para que vean lo delicioso que quedo Yesenia 20 ah no, no, espérate y ahora si vamos a probarla a ver como quedo no, agarra, dale para arriba, así, mira, así o ah umm bailar ¡bora explain! Bola la